En el Centro Cultural San Martín, convocada por la Asociación Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires, en el 60 aniversario de la revista La Luz, se realizó el homenaje al periodismo argentino-judeo. Presidió este acto el presidente de la Asociación, Osvaldo Sultani. Estuvo también el embajador israelí en la Argentina, Isaac Sheffi, y participó de este acto, de esta ceremonia en la Camerata Jerusalén. Entre los premiados figura el programa Cómo Somos, que se emite por cablevisión en el Canal 15, justamente por su contribución a transmitir la realidad judeo-argentina. Yo diría que estamos muy contentos y esto nos vino como una sorpresa que no esperábamos, porque realmente comenzamos un trabajo muy silencioso y estamos al servicio de la comunidad judía y de la comunidad argentina, difundiendo un tipo de vida, costumbres que no se conocían a nivel general. Esto por Canal 15, ¿y hace cuánto tiempo que están en el aire? Aproximadamente hace 16 meses que estamos en el aire. Y esto que parecía una idea peregrina, que parecía un proyecto casi inalcanzable, bueno, se convirtió en realidad. Y somos un equipo de cuatro y trabajamos todos muy mancomunadamente. Y yo, parafraseando a alguien que sabía mucho de esto, diría que lo hacemos con amor y con respeto. Creo que es lo mejor que se puede decir del programa. ¿En qué días y en qué horario va por cablevisión? Nosotros salimos los días jueves a las 22 horas con repetición, los domingos 0.30. ¿Qué es lo que se busca desde quien diseña la idea y la realización de este programa, como es usted, Eva Jacobson? Bueno, voy a hacer una aclaración. La diseñamos, la realizamos cuatro. Marta, yo, la señora Mirita Yalom y la señora Marta Nazma. Es un equipo muy homogéneo. ¿Qué buscamos? Entretener enseñando. Sin protagonismo, sin divismo, humildemente. Queremos que todo el mundo se entere de un montón de cosas que no se sabía, pero de una forma muy amena.